Te voy a mentir. Lo sé, estoy acostumbrado igual. En algún momento, pero ya está fue, es así calentón. Ahora, Cintia, entonces, ¿cómo es? Jimena Barón, ¿no quería bailar o es por la lesión? Porque ella tiene la pata media rota. No, no quería bailar. No, igual cuando... Yo estuve quebrado lo mismo que ella, el metaforcial. Ella me mandó la fotito para desmentir lo tuyo. Me dijo, yo no puedo, no sé qué. No, es que es verdad que lo tiene... Pero es verdad que tiene la lesión. Pero, nada, igual si te vendás podés bailar. Pero me parece que no quería estar en el duelo. No sé si es por la lesión o por miedo a bailar mal. No sé, porque no soy amiga, no sé. Eso ya no sé. Me llamaron y yo encantada. Pero, nada. Ustedes habían tenido un quilombito con Jimena, ¿no? Que le habías pedido una camiseta del marido y ella te cortó el rostro. No, yo le pedí la... No, no, porque Mati me mandó a pedir la camiseta y... De Daniel Osvaldo. Y yo no sabía cómo pedírsela, claro. Hablando de piratas, todo cierra. Contra boca, no tenía el contacto y se la pedía a Jimena. Y ella te limpió. No, no, me la dieron, después intercambiaron. Yo me acuerdo que te puse un tuit que decía... Yo no entrego camisetas, no sé qué, me dio mala onda, ¿no? No, no, yo la verdad que no tengo mala... Se la entregó la camiseta. No sé si fue por mi mensaje, pero se la entregó. Y no, no, yo no sé, me llamaron, no quiero decir por... O sea, hacerme cargo de por qué fue. Está bien, el Espíritu Santo te ha convocado para el duelo, si es que pasa. Pero, ¿vas a poder o no vas a poder, entonces? No creo, porque aparte, a ver, la pueden llamar a Gallardo, hay un montón que bailan, no creo que repitan. A no ser que hayan medido 50 puntos de rating, pero no creo, no creo que repitan. No, te fue bien, a Marcelo le gusta que vas con las nenas, todo eso. Yo siempre... A ver, el que te dice que no quiere volver es mentira. Porque la pasó bien, de hecho, todos vuelven después, salen, putean, vuelven y como si no ha pasado nada. Yo estoy, hasta el fin de semana que viene estoy. Y ayer en lo de Mirta, te vi ayer... Cintia, ¿la pasaste bien? Pues yo la veía a vos y a Mica como que estaban ahí con un...